Hola, ¿sabías que el Parlamento Andino realizará el primer encuentro de la red andina de universidades acreditadas? Este importante encuentro se llevará a cabo el viernes 17 de mayo en Bogotá, Colombia y tiene como objetivo principal fortalecer la calidad educativa de la región andina mediante la implementación de estándares mínimos que aseguren rigurosidad académica y una adecuada gestión universitaria en este espacio de educación superior. En este encuentro se abordarán temas como la homologación de títulos universitarios, la revisión de iniciativas como es la revista académica digital Saberes y Anticunas, el programa de movilidad académica y estudiantil Amauta, así como el ranking de universidades de la región andina. Contará con la participación de autoridades de los gobiernos miembros del Parlamento Andino, expertos en la educación y acreditación universitaria, las autoridades de la Universidad Complutense de Madrid, la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre otros. La Red Andina de Universidades Acreditadas tiene entre sus propósitos impulsar mediante el Consejo Andino de Acreditación Universitaria el proceso de acreditación de programas, carreras e instituciones de educación superior en la región andina. Esta propuesta del Parlamento Andino para regionalizar excelencia académica cuenta con aproximadamente 40 instituciones de los cinco países miembros de este organismo supranacional. Desde su creación, en octubre del 2022, en Bucaramanga, Colombia, la Red ha experimentado un crecimiento constante con la incorporación de nuevas instituciones y el desarrollo de iniciativas claves para mejorar la calidad educativa en la región. Por tanto, este encuentro será una oportunidad para discutir y avanzar en la revisión y estructuración de instrumentos clave para el funcionamiento de dicha red, en colaboración con socios académicos como la Universidad Complutense de Madrid y la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Te invitamos a que sigas conectado a nuestra página web, a las redes sociales y a nuestro canal institucional El Condor TV para que te enteres de más datos importantes de los países que integran el Parlamento Andino. Hasta pronto.